Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación con la ley del espejo aplicada a tus relaciones. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar imaginas que inspiras luz. Sientes todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire dejas que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz, de paz y de amor. Que con el aire se vaya lejos toda tensión. Sientes tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Relajas los pies, las piernas. Relajas el tronco, todos tus órganos internos, la espalda, hombros. Relajas los brazos, las manos, el cuello. Relajas la cara y dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más cada vez. La relajación se extiende a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico. Sientes tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos en calma. Dejas que se vayan las tensiones y las preocupaciones, más y más cada vez. La relajación se extiende a tu cuerpo emocional, alrededor de tu cuerpo mental. Siente tu cuerpo emocional lleno de luz. Te sientes en paz, en amor, en equilibrio y armonía. Más y más con cada inspiración. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada. Más y más en paz. Centras tu atención en una esfera de luz que se encuentra, un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento. Y siempre les doy las gracias a todos ellos. Siéntete rodeado, rodeada de luz y de amor. Las más elevadas energías a tu alrededor. Ábrete a recibirlas, dejas que entren en ti. Tu vibración más y más elevada. Una paz más y más profunda en tu interior. Te sientes completamente relajado, relajada, completamente en paz. Observa varios espejos alrededor tuyo. Y en ellos empiezas a ver reflejada la imagen de personas que conoces. Quizás quietas. O quizás veas imágenes en movimiento. Acciones que te irritan. Personas con las que te cuesta mantener tu centro. Observa esos espejos que te rodean. Observa. Observa. ¿Qué es lo que no te gusta de esas personas? ¿Qué es lo que no te gusta de esas personas? Observa y siente. Observa y siente. ¿Qué actitudes no aguantas? ¿Qué actitudes no aguantas? O quizás. ¿Qué actitudes no aguantas? ¿Qué actitudes no aguas? O quizás sea simplemente ante la sola visión de alguna de estas personas. Observa y siente que emociones provocan en tu interior. Mira los espejos. Quizás te molestan diferentes actitudes o quizás es la misma representada de diferentes maneras. Observa y siente. Céntrate ahora en tu interior. Siente las emociones que hay en ti e imagina que entras cada vez más profundo en ellas. Siente tus emociones. Deja que te hablen. Deja que te muestren cómo se bloquea tu energía. Deja que te digan. Queridas tuyas abren estos reflejos, estas actitudes, estas personas. Deja que teocko y discasabas. ¿En qué medida yo me parezco a ellos? ¿De qué forma esa actitud está también en mí? ¿Qué heridas hay en mi interior? ¿Por qué se abren ante estas personas? ¿Qué heridas hay en mi interior? ¿Qué heridas hay en mi interior? ¿Qué heridas hay en mi interior? Deja que tus emociones se muestren, siéntelas, escúchalas. Deja que la sabiduría empiece a sanar tus heridas. Que la luz y el amor te llenen, que transmuten tus bloqueos, se lleven los miedos. Siente la luz elevando tu vibración. Siente tus emociones transmutándose en sabiduría, en perdón y en amor. Siente. 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 Siente la luz sanándote, elevando tu vibración y observas ahora los espejos a tu alrededor. Las mismas actitudes, las mismas personas, ahora lo observas todo, manteniendo la paz en tu interior. Nada te saca de tu centro, la armonía y la paz vibran en ti. Siente la luz sanándote. Poderosa luz vibrando en ti. Siente la luz sanándote. Suavemente, manteniendo en ti esta sensación de paz, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y nuevamente escuchas los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta. Completamente en paz. Completamente en paz. Dos. Saliendo poco a poco, empiezas a moverte. Tres ojos abiertos. Te sientes completamente despierto, despierta. Te sientes en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado hoy y que nos ayudan siempre. Aunque no siempre seamos conscientes de su presencia. Enviamos también nuestra gratitud a todas las personas que comparten con nosotros esta vida física. Porque gracias a todos ellos, evolucionamos y crecemos. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti. Namasté. Lá Servicio . Gracias por ver el video